¡Suscríbete! Pedí ir a la luna, pedí un día volar, pedí viajar en barco por todo el inmenso mar, pedí bajar estrellas, pedí poder viajar, pedí mil cosas bellas que en tu amor vine a encontrar. Porque lo que me entregas, porque lo que me das, mi amor llena de magia y todo puedo realizar, todo es cuestión de amarse, de los ojos cerrar, no llego más allá de lo que puedo imaginar. Olé, 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 ol Allá vuelve más, cada día más, nunca es nada igual, sobra que inventar. Olero, 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 ol Gracias.